Como persona, lo primero es poner la Semana Santa en las manos de Dios. Que el Dios Todopoderoso nos acompañe en lo largo y ancho del país y de nuestra provincia. Que la gente lo tome con calma, que sepa que son días de reflexión, son días para estar con la familia. Que no podemos llegar hasta pensar que se va a terminar todo por el hecho de que nos querramos divertir demasiado. Y entonces eso nos va a salir un poco de la realidad. Eso puede ser consecuencia para la familia, para UNERA, para la familia doméstica. Lo más importante es que Dios esté en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos reflexionar en las cosas que Dios hace buenas para nosotros, para nuestra vida, para nuestras personas. Y que ese es el mensaje, ir a la iglesia, participar, llevar un buen mensaje a la familia, compartir con tu familia, con tus amigos. Un poco de todo se puede hacer dentro del orden, de la calma, de la paciencia, de las cosas buenas que Dios pone en el corazón del mundo. Quisiera que todos pase en paz, en tranquilidad y que Dios nos ayude en todo. Diputado, muchas veces nosotros, el pueblo, a veces ya no es sencillo, muchas veces no conoce las obras, las actividades sociales en beneficio de la persona más necesitada que realiza el diputado y personalidad. Nosotros sí conocemos de su trabajo social, del trabajo solidario que usted ha hecho aquí en Barahona. Pero muchas veces la gente no se hace eco de eso y tiende a jugar mal. Y nos gustaría que nos diga, ¿qué ha hecho Mariano Montero? El trabajo social de Mariano Montero es inmensa. Nosotros tenemos un programa que vamos a darle a conocer a todos los medios, donde nosotros creemos que ningún legislador, ningún legislador ha hecho un programa social tan amplio, tan certero, tan compactado, en todo, en los 50 pueblos, parajes, municipios, sesiones que tiene la provincia de Barahona. Nosotros lo hemos caminado a todo y en todo hemos dejado un granito de harina. Eso es lo más importante en cuanto a la obra social social. Nunca habíamos visto, yo nunca había visto, y he participado muy de cerca con legisladores también, y nunca por mi mano un legislador dijo, yo puse en tu mano esto para que tú lo pongas en la mano de nadie. Y si le estoy diciendo mal, quisiera que ese legislador cuando vea me llame, me diga. Y es responsable porque yo puse en su mano esto. Ahora, en la mano de mucha gente de esta provincia, de cientos y cientos de familias, Mariano Montero ha puesto algo en mano de los campesinos, en mano de los productores, en mano de médicos, en mano de enfermeras, en mano de abogados, de todos los sectores que convergen en la vida social de la provincia de Barahona, Mariano Montero ha estado presente siempre. Eso en cuanto a la obra social. Ahora, en cuanto a los proyectos, acuérdense que los proyectos son propios de un país, no son legislaciones propias de una provincia o de una región. Eso solamente lo produce el señor presidente de la República, que produce un decreto para una provincia o lo produce para una región. El presidente tiene autoridad para eso. Pero los legisladores hacemos leyes y las leyes son generales. Esas leyes generales, pues, bien en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Ahora, las obras sociales, las obras de infraestructura, que nosotros peleamos con los ministros para que no hagan. La carretera, que lo he dicho muchas veces, en Riquillo Polo, es una carretera que fuimos nosotros que pusimos la primera iniciativa de esa carretera. Y nos hemos manifestado en favor, en agradecimiento al señor ministro Gonzalo Castillo, que tuvo la visión de tomar el proyecto y comenzar a resolver, y ha hecho una parte importante desde Enriquillo hasta Arroyo Dulce, ya una carretera ecológica bien terminada, bien hecha. ¿Ve? Entonces, eso ha sido producto. Cuando nosotros llegamos, el puente de Caimán estaba en el suelo. Nos preocupó que por años, desde el huracán Llore, ese puente estuviera ahí. Y presentamos esta iniciativa. Y también el señor ministro, para eso era Rúa, Víctor Villarrúa, que estaba ahí, tomó el proyecto y al final lo terminó Gonzalo Castillo también. Eso también fue una parte de nuestro proyecto. Nosotros hemos presentado un proyecto para la rehabilitación de la zona franca de Barahona también, que también, bueno, ha tenido también su consecuencia. Y en fin, proyecto como tal, ahí está el malecón de Barahona. Mi primera visita a un ministro se produjo a Francisco Javier García en el gobierno de Lionel para ese malecón. Y de ahí, no quiere decir que eso fue Mariano Montero, porque es una iniciativa del presidente de la República, que fue de Lionel Fernández para ese momento. Hacer ese malecón con sus obras colaterales, como tiene que ser, tenía que ser o tiene que ser el Parque Central de Barahona, el Parque Infantil de Barahona, el parque que está frente a la Universidad de la UASU vieja. También es hoy parte de las obras colaterales del proyecto, el Boulevard María Montez de Barahona, que es parte de la lucha de los legisladores. La lucha de los legisladores pro beneficio de Barahona está ahí. Nunca, como ahora, Barahona había recibido tantas obras, nunca, incluyendo la obra del Quemahito, la obra de San Rafael, la obra de Los Patos, el malecón de Enriquillo también, que es otra parte importante que viene con un monto superior a 430 millones de pesos, se va a construir el malecón de Enriquillo. Ha sido también parte del esfuerzo y del trabajo de los legisladores de Barahona. Ahora, usted me dirá, ¿cuándo antes se había llegado tanta obra a Barahona por gestión también de los legisladores? Nunca antes. Ahora sí, ahora se puede seguir, ahora se pueden ver obras que están ahí parpables y se ven. Por donde quiera hay obras que se están construyendo. Ahora, los legisladores, hemos tenido que estar ahí, los legisladores trabajando. Hemos estado trabajando la ampliación de esa avenida.